Papá ella, papá ella, Ewey ya doma. Papá ella, papá ella, Ewey ya doma. Eye susa, y cuatro ellas, De que el que soba. Papá ella, papá ella, Ewey ya doma. Apeka ella, Apeka ella, papá ella, Apeka ella, papá ella, Apeka ella, La Haya yapan, la Haya yususa y guardre ya, jes que el que soa va. La Haya yususa y guardre ya, jes que el que soa va.